Prensa TV, resumen de noticias, Gobierno de Jujuy, www.prensajujuy.gov.ar El Ministro de Desarrollo Social, Dr. Facundo Figueroa Caballero, se refirió a la entrega de créditos MicroSol en la capital jujeña. Estamos haciendo otra entrega de MicroSol, aproximadamente 60.000 pesos, ayer estuvimos en San Pedro con una suma de más de 100.000 pesos, hace muy poco tiempo, el Libertador General San Martín con una suma similar. La verdad que estos MicroSol, que van dirigidos exclusivamente a los emprendedores de la economía social, a los que estamos dispuestos a apoyar fuertemente, nos genera una gran satisfacción. Más allá de ello, quiero destacar también que la devolución de estos créditos es impecable por parte de estos emprendedores y confiado de que podamos llegar a ejecutar casi 4 millones de pesos a fin de año en estos temas de MicroSol, lo que va a ser sin duda para la microempresa una suma histórica. La escribana de gobierno, Patricia Aguilera, brindó detalles respecto a la mención internacional que recibirán por parte de la OEA. Recibimos la invitación desde la Organización de Estados Americanos en participar en un concurso denominado Premiación 2013, Innovación a Políticas de Gestión Pública de Aplicación Efectiva. Afortunadamente fuimos premiados con una mención especial en este trabajo de titulación a las comunidades aborígenes de la provincia. Y desde Argentina solamente fuimos tres unidades de organización que presentamos el trabajo, la Municipalidad de Junín, la Escribanía de Gobierno de la provincia en representación del interior de la Argentina y la Universidad Nacional del Noroeste de la provincia de Buenos Aires.